Nosotros podemos hoy anunciar esta cooperación que llega desde Japón. Se va a recibir una colaboración que asciende a 4.810.495 dólares. Vamos a contar con dos tomógrafos computarizados, con dos equipos de encefalograma, con tres respiradores neonatales. Y en cuanto al programa denominado Lucha contra el COVID, específicamente, hasta el 15 de agosto vamos a recibir 10 equipos móviles de rayos X. Vamos a recibir hasta el 28 de julio desfibriladores externos automáticos, 100 para el país. Vamos a recibir, además, 20 camas para unidades de cuidados intensivos. Vamos a recibir también, hasta mediados de octubre, 8 congeladores de ultra baja temperatura, además de monitores de signos vitales y monitores centrales que van a ser distribuidos a todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!